Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico, ese besito dámelo a bailito Ay, bendito, mi encuentro yo te pongo rapidito Bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa pa' que o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eché la culpa, ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar, masacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres a ti Si cacho no te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de laito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con ese servidor Maldi Si Maldi no hay perreo The music of the company Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Y yo Ojalá pueda quedarte Ay, bendito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Ay, bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Uf, que chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo de la palda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo andré en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Yo te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres adicto Y cachonde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas Maldi de la disco Y aquí me quedo yo Yo tengo unos bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Hacerte lo rico yo Porque aquí me quedo yo No ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay Qué rico Cómo me pone Pantil heladito Ay Qué rico Ese besito Dámelo abajito Ay Bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff Qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo ando en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Echándote como te encanta Echándote tú eres a ti Si cachonde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo pa' ti Delajito Porque aquí me quedo yo Yo tengo un bebecito allá bajito Oye, esta vez junto a La bichota Karol G, La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tanto lo quecito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, que rico Como me pone el panty heladito Ay, que rico Ese besito Ese besito Ese besito dámelo abajito Ay, bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Ojalá pueda quedarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo ojalá pueda quedarte Uf, que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar Masacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Dándote como te encanta Chimbote tú eres a ti Si cachonda te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi Sin Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo No hay perreo No hay perreo Porque así me quedo yo, estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Porque aquí me quedo yo, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por robarte, tanto lo que hiciste yo, ojalá pueda quedarte. Porque así me quedo yo, estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela, ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada, ya ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico, ese besito dámelo a baíto. Ay, bendito, mi encuentro yo te expongo rapidito. Bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimbo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté en la disco como nadie la apretó, gatita mansa, pero gatita se me reveló, me dijo que el alcor todo el miedo se lo quitó, que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije, que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Llega a la casa pa' que esa nalga, rebote ya me lo tienes, dándote como te encanta, el chimbote tú eres a ti, si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Y aquí me quedo yo, cuando te pongas a partir de la isla. Y aquí me quedo yo, yo tengo un bebecito allá bajito. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki, con este servidor Maldi. Si Maldi no hay perreo. La Bichota, Karol G, la bebe Suki, con este servidor Maldi. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela, ya estoy elevada, me siento a tu vela, esto es un apuesto porque yo no estoy quitada, y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, que rico, como me pone el panty heladito, ay, que rico, ese besito dámelo abajito. Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito, bendito, no me comas tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Uf, que chismón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó, gatita mansa, pero gatita se me reveló, me dijo que, el alcohol todo el miedo se lo quitó, que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije, que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Te quiero dar, masaco, te va que esa nalga. Rebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta. Chimbote, tú eres adicto y cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque a ti me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongas a partir de la historia, que aquí me quedo yo. Yo tengo los bebesitos allá bajitos. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Zuki, con este servidor Maldi. Si Maldi no hay perreo. No hay perreo. No hay perreo. Darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Yo, porque aquí me quedo yo. Yo estaba loca por probarte, darte lo que hiciste yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Yo estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Ay, papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela. Ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es una foto porque yo no te quita. Y ese huelpanito necesita una mamá. Ay, qué rico. Cómo me pone pa'n ti heladito. Ay, qué rico. Ese besito dámelo a bailito. Ay, bendito. En cuanto yo te expongo rapidito. Ay, bendito. No me coma tan rico, papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chismón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté. En la disco como nadie la apretó. Gatita mansa. Pero gatita se me reveló. Me dijo que. El alcohol, todo el miedo se lo quitó. Que debajo de la parda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere. Bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije. Que yo ando en la nota bien virao. Y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que esa nalga. La rebote ya me lo tiene. Dándote como te encanta. El chimpote tú eres a ti. Si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo pa' ti de la hito. Porque aquí me quedo yo. Yo tengo los bebecitos allá bajito. Oye, esta vez junto a la bichota. Karol G, la bebe Suki. Con este servidor Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Qué me quedo yo. No hay perreo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo, porque aquí me quedo yo, hey, estaba loca por robarte, tanto lo que hiciste yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela, ya estoy elevada, me siento a tu vela, esto es un apuesto porque yo no te quita, y ese huerfanito necesita una mamá, ay, que rico, como me pone el panty heladito, ay, que rico, ese besito dámelo a bajito. Ay, bendito, mi encuentro yo te expongo rapidito, bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo, estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Uff, que chimbo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó, gatita mansa, pero gatita se me reveló, me dijo que, el alcohol, todo el miedo se lo quitó, que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eché la culpa, ya te dije, que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije, que te quiero dar, masacote pa' que sanar, carrebote ya me lo tienes, dándote como te encanta, chimbote tú eres a ti, si cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Y rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque a ti me quedo yo. Estaba loca por cansarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongas parte de la disco. Si me quedo yo, yo tengo los bebecitos allá bajitos. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Zuki, con este servidor Maldi. Sin Maldi no hay perreo. The Music of the Company. The Music of the Company. The Music of the Company. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, estaba loca por probarte, porque aquí me quedo yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Ay, bendito, no hay perreo. Ay, bendito, me encuentro yo, te pongo rapidito, bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Uf, que chimbo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó, gatita mansa, pero gatita se me reveló, me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó, que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no. Bella que o es lo que quiere, bella que o es lo que exige, no me eches la culpa yo te dije, que yo en verdad no está bien virao, y a ti nadie te corrige, llega a la casa pa' que te cobije. Te quiero dar más saco de pa' que esa nalga, rebote ya me lo tiene, dándote como te encanta, chimpote tú eres a ti, si cacho donde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee, rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte los ricos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo a partir de la historia, que aquí me quedo yo. Yo tengo los bebecitos allá bajitos. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki, con este servidor Mardi. Si Mardi no hay perreo. ¿Te piensas que te recantaré? Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte los ricos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Porque aquí me quedo yo. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte los ricos yo, ojalá pueda quedarte, ay papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela. Ya estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es una cuesta porque yo no estoy quitada. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, cómo me pone el panty heladito. Ay, qué rico, ese besito dámelo a bailito. Ay, bendito, mi encuentro yo te expongo rapidito. Ay, bendito, no me coma tan rico, papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte los ricos yo, ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimba un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté, en la disco como nadie la apretó, gatita mansa. Pero gatita se me reveló, me dijo que, el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la parda nadie sabe si usa pa' que o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije, que yo en verdad no está bien virao y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te corrige. Bien, te quiero dar más saco de pa' que esa nalga. Rebo de ella me lo tiene, cándote como te encanta. El chimbote tú eres adicto y cachonde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo, ojalá pueda quedarte. Porque aquí me quedo yo, ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Porque aquí me quedo yo. Yo tengo unos bebecitos allá bajitos. Oye, esta vez junto a la bichota, Karol G, la bebe Suki, con este servidor Maldi. Si Maldi no hay perreo. El chimbote. El chimbote. El chimbote. El chimbote. Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bajito Ay, bendito En cuanto yo te expongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la palda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo envíe la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar Más saco de pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbo de toda a ti Mi cachón de te gusta que Te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con ese servidor Maldi Si Maldi no hay perreo The music in the company Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por aquí me quedo yo Ay bendito Ay bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por casarte Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Uff que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar más sacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres A ti ti cachonda te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque a ti me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la iso Cuando te pongo a partir de la iso Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebesitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebesuki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo No hay perreo Porque así me quedo yo Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tanto lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Ya no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huelfanito Necesita una mamá Ay Ay Que rico Como me pone el panty heladito Ay Que rico Ese besito dámelo abajito Ay Bendito Encuentro yo te expongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff Que chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco te pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres a ti Si cacho donde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo pa' que te la hito Cuando te pongo pa' que te la hito Que aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Zuki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo El signo es el que es de la bichota El signo es el que me quedo yo Allí, el signo es el que me queda Estaba loca por probarte Tartos los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por robarte Hacerte lo que siento yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a bailito Ay, bendito En cuanto yo te expongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, qué chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo de la palda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Ya te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Yo te quiero dar Más saco de pa' que esa nalga Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres adicto Y cacho donde te gusta que Te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas a partir de la isla Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay Qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay Qué rico Ese besito Dámelo a bailito Ay Bendito En cuanto yo te expongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff Qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en ver la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Más saco Te va a que sanar Que rebote ya me lo tienes Cuando te como te encanta Te chimbo de todas a ti Si cacho no te gusta Que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte De la isla Que aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos Allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo The music The company Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Ey Estaba loca por probarte Tanto lo que hicimos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay Que rico Como me pone el panty heladito Ay Que rico Ese besito Dámelo a bajito Ay Bendito Encuentro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico Y yo Ojalá pueda quedarte Uff Que chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panque o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo envío la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Más sacote pa' que esa nalga Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres a ti Si cachonde te gusta que Te lo roce como la canción De Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque a ti me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la historia Porque aquí me quedo yo Yo trago los bebecitos allá bajitos Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La bebe Suki Estaba loca por probarte Tarte los besitos yo Tarte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo 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 Estaba loca por probarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huelpanito Necesita una mamá Ay Qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay Qué rico Ese besito Dámelo a bajito Ay Bendito Bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff Qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe Su zapato o no Bella que o es lo que quiere Bella que o es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo ando en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Te quiero dar Masaco Te va a que sanar Carrebo de ella me lo tiene No te va a que sanar Si te lo roce como la canción de Yankee Rompe Rompe Estaba loca por probarte Garte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque a ti me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongas parte de la hijo Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo